No, no va a pasar trabajo buscando, porque es el último. Gloria a Dios. Todo el mundo de pie, por favor, ante la palabra de Señor. Todo el mundo visita, todo el mundo de pie. Los niños también enseñan a los niños a mí, a reverenciar la palabra de Señor. Es la palabra del Todopoderoso. Y los niños tienen que aprender a enseñar. Si ustedes no lo van a aprender, pero si ustedes se han aceptado, yo sé que han aceptado también. Gloria a Dios. Ahora los celulares deben estar apagados. A mí no deben salir de allá para afuera, a menos que no sea una emergencia. Dios va a hablar a su pueblo ahora y requiere la mayor reverencia y respeto. Ante su poderosa madre. En vez de que Dios habla, el pueblo, escucha, oye. Amén. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Vamos a considerar un solo versículo del mínimo. Y es el verso 12. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Versículo 12. Cuando todos los vengan, me dicen amén. Amén. ¿Todos los tienen? Amén. ¿Todos los tienen? Vamos a esperar que el mundo los vea. Y quiero que todo el mundo los participe de él. gloria a Dios. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. ¿Todos los tienen ya? Amén. Amén. Miren cuando el Señor, cuando en el cielo te llegue y le van a poner así, todo el pueblo diga amén, no te lleguen a decir amén, no porque has callado. Allá es el cielo. ¿Todos dicen amén? Amén. ¡Órase, Señor. ¡Órase! ¡Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y participación del Espíritu Santo. Amén. ¡Orase! ¡Lean el pueblo en el Padre, del Padre, del Padre, del Hijo! ¡Y la palabra en el Padre, del Hijo! ¡Lean el pueblo en el Padre, del Hijo! ¿Lo entendieron? Amén. Vamos a dar a los instrumentos. Amén. ¡Lean el pueblo en el Padre, del Hijo. vengo pronto y me llamo conmigo para que compensara cada hermano se enseñase a su obra Buen sentencia, Pisa Madre Primero quiero que anteca la reverencia y segundo, su Biblia es abierta porque vamos a ver los versículos en muchas ocasiones se ha mencionado sobre la venida del Señor y hay personas que lo tienen por tardanza hay personas que piensan que la palabra del Señor no vendrá a su cumplimiento en muchas ocasiones les he hablado y les he dicho que Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepientan Dios despierta su palabra uno de los atributos morales que tiene Dios es que Dios es veraz Dios no miente Dios no toca atrás su palabra vacía Dios te odiará Dios ha prometido a través de toda la historia amén lo que ha de suceder y todas las cosas han perdido a su fiel cumplimiento porque Dios no es como el ser humano nosotros somos ambivalentes nosotros cambiamos de forma y hasta de postura en muchas ocasiones a veces estamos arrepentidos de las cosas que decimos y después como que las tornamos atrás pero Dios no porque Dios habla en el sí y en el amén amén Dios no habla en el no en el sí y en el amén amén así sea así se hará así está escrito así se cumplirá amén porque Dios no no tiene la mente suya ni la mente mía Isaías en el capítulo 55 dice que como son tan altos los cielos de la tierra así son los pensamientos de Dios la mente del ser humano es finita es finita amén la mente de Dios es infinita Dios tiene el poder para conocer todo para saber todo para predestinar el futuro amén nadie sabe lo que ya le sucede mañana ni en los años venideros sin embargo ya Dios conoce todas las cosas antes que viniese la palabra en tu boca ya Dios la sabía ese es el pensamiento de Dios porque Dios es todo poderoso es un Dios sobrenatural es un Dios que no se le pasa a una amén por eso es que si el digo ciertamente vengo en breve amén es aquí retener lo que tiene porque yo vengo pronto eso hay que darlo por cierto por verídico no se puede juzgar amén juzgar con esa palabra no se puede andar en una vida de aprivalencia amén de que Dios lo hará o no lo hará Dios trata de venir amén y ahí podemos amén crear un sentido de falsedad que no existe Dios no falla su palabra amén en el libro de Evangelio II San Juan capítulo 10 Evangelio II San Juan capítulo 10 verso 35 verso 35 lo tenemos ya Evangelio II San Juan capítulo 10 verso 35 dice si llamó Dios es aquellos a quien vino la palabra y mira como dice y la escritura no puede ser quebrantada Dios no puede quebrantar los estatutos preceptos mandamientos y voluntad que han determinado repito Dios no puede quebrantar los estatutos pensamientos voluntad que amén ha determinado porque entonces tendríamos un Dios que se equivoca tendríamos un Dios amén caray me equivoqué en esto como hacemos cuando Dios determina algo cuando Dios en el principio de la creación dijo y sea la luz y fue la luz amén Dios estaba claro de lo que iba a pasar amén porque usted cree que desde el principio cuando Dios dijo le dijo a Adán ahí está todo amén todo esto tiene dominio sobre el menos el algo de la ciencia de bien y mal eso no lo toque porque el día que lo toque ese día aparecerá amén y Dios y no eso pero cuando Adán amén tomó del fruto Dios no hay que me da pena juzgarlo hay que no voy a salir hay que no perdonarlo no Dios dijo amén para afuera yo dije que el día que lo toque va para afuera y entonces cuando yo aleluya por eso pondré y me multiplicaré los dolores en tu peña a la mujer a ti te multiplicaré el trabajo y a la serpiente se la tarpó y se me va del muerto de Dios se me va pero dijo que gracias y pesquise por establecer un pacto establecer una promesa redentí y dijo y pondré amistad entre ti la mujer entre la simiente tuya y la simiente suya esta perdida en la cabeza y tú terminas en el carcañal hablaba Dios que en un futuro no muy lejano iba a enviar un salvador divinamente escogido a un hombre amén a un redentor amén tú ser Dios el profeta Isaías habló de él el profeta dijo él consagirá y dará a sus niños ahora su nombre de Emanuel amén y el espíritu del Señor estaba sobre él amén por cuando los vio Dios para dar libertad a los pobres a los quebrantados romper las cadenas de los yugos y amén y traer el año bono de salvación y nació Cristo Dios lo prometió y lo cumplió mandó a su hijo Dios no cambia su palabra por eso si Dios te dice que te va a bendecir amén no hay hueste no hay demonio no hay gobierno no hay hombre amén que le tenga lo que Dios va a hacer contigo si Dios dijo te bendeciré por la diesta de mi justicia no te dejaré no te desampararé hermanos puede levantarse el ejército puede levantarse el principado potestades demonios amén en las regiones muertos de verdad y Dios por encima de todo ello Dios cumple su palabra da Dios de los planos su palabra bien a su fiel y comprimiendo bien a su fiel y comprimiendo lo que pasa es que la mente de nosotros es ambivalente somos de pensamientos de mente corta pensamiento corto se nos olvidan las cosas pero yo quiero que ustedes esta mañana entiendan y comprendan que las promesas de Dios son el sí y el amén el señor viene el señor está a las puertas ahí lo dice donde vengo ciertamente amén que dice vengo en breve Dios está haciendo amén unas vendenzas ahora esa es la versión de las versiones la otra versión dice miren que vengo pronto esta dice ciertamente vengo sin embargo la otra versión dice miren cuídense apensíbase que vengo pronto te están dando un mensaje de advertencia no te descuides no te vuelvas en la zona de los tres segundos no andes en cosas equivocadas no te vuelves la ignorancia de tu hija no hagas como el libro romano en el capítulo 13 verso 11 que esto conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño de diferencia porque cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos dice desechemos pues la acción de la tiniebla y vistamos de las almas de la luz y no proveer más los deseos de la carne porque el Señor ciertamente viene en breve lo que la gente le da cosquilla es lo breve de Dios breve breve para usted y a mí en la que sí breve para usted en la que sí pero la brevedad de Dios no es la brevedad suya ni la mía recuerda que los pensamientos de Dios no son de los amén la brevedad suya no es la brevedad mía ni la de Dios la de Dios es diferente de la suya y la mía ahora fíjense porque la brevedad de Dios no es igual que la suya ni la mía vamos al libro de Pedro segundo de Pedro capítulo 3 no tenemos ya me están siguiendo miren hermano yo estoy haciendo la iglesia de parte de Dios la iglesia está jugando al peado y al ratón hace escotilla la gente cree que si yo no viene nada la gente cree que amén esto es una falacia es un cuento esto es una amén esto es tis igual esto es si yo tomaba esto es nada esto es la Biblia esto es serio hermano Dios se está llevando su pueblo conciencia Dios le está respetando la conciencia a la gente amén no yo vengo si amén arréglate arréglate interesa tu camino interesa tu pacto no te encuentras en el sueño de diferencia haz una preloria amén que dice en segundo de Pedro capítulo 3 amados verso 1 esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento amén para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido ditas por los santos profetas y el matamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles y sabiendo primero esto en los postreos días de los ambuladores andando según sus propias como licencias y diciendo donde está el día de su advenimiento de su venida porque desde el día que los padres miran las cosas me parecen así que dice ahí mire la gente está diciendo pero donde está la vida del Señor porque desde que yo tengo conocimiento del Evangelio están diciendo Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene entonces el Señor dice ciertamente me puede bien lo dice cuando se acaba el culto lo que pasa es que la brevedad de Dios no es la brevedad sube la paciencia de Dios no es la paciencia el tiempo de Dios no es el tiempo suyo el tiempo de Dios es inagotable es inalcanzable es un tiempo de misericordia si nos vamos más abajo al versículo 9 que dice allí el Señor no es que no ha venido Él nos retarda su promesa Él no se ha olvidado Él no se ha equivocado lo que pasa es que Él es paciente Él está esperando que tú y yo arreglemos nuestra vida con Él porque si el Señor hubiese venido ayer muchos hubiesen quedado si el Señor hubiese venido un mes atrás muchos hubiesen quedado porque no han arreglado su vida porque tienen enojo tienen contienda andan robando haciendo cosas malas y por eso no ha venido Él nos retarda su promesa Él no se ha olvidado lo que dice lo que pasa es que Él reconoce cada uno de nuestros pensamientos Él sabe cuál es tu vida y la mía amén por eso amén dice la palabra despojemos a todos los pesos del pecado en el salmo 51 Él sabía estar ahí amén decía claramente mi pecado siempre estará delante de mí esa mía mi alma amén esa mía mía y una vez hay algún espíritu que no hay mercenar porque mi pecado siempre estará adelante desde mí a su nombre entonces Dios lo que está esperando miren lo voy a traer palabras más claras en algo como le llamamos la palabra cuando una persona en la familia hijo o esposo o esposa hace algo mal siempre está buscando la oportunidad ¿para qué? para traer explicar o expresar su problema amén porque porque le puede afectar a alguien le puede hacer el daño a alguien entonces Dios si viene cuando quiere cuando determina entonces muchos se van a quedar porque andan enredados en cosas que no convienen todavía su vida tiene cosas que dejar amén amén por eso cuando el joven rico llegó a Jesús y le dijo maestro bueno ¿qué hay que hacer para el ambiente el tema? el tema y le dijo los matamientos y él le dijo todos los he guardado de mi juventud pero el señor conociendo quién era él porque el señor no pasa gato por libre ni se le puede engañar ni se le puede venir con cuentas de camino usted puede venir aquí y decirme pastor yo ando por las nubes me siento la gloria del señor amén usted puede decirme eso a mí y el señor me dijo el señor mirando y dice límpiate los zapatos que están llenos dejando mi hermano porque yo te conozco allá te metí te janecito allá lo hiciste esto puede jurar al pastor puede jurar a la iglesia pero yo conozco tu vida amén yo conozco quién tú eres amén porque Dios no puede hacer un lado y con todo y con eso Dios te está corriendo porque te ama porque no quiere que tú te crees pero hay gente que no van a comprender y entender lo que es la grandeza de Dios hasta que venga sobre ellos ese momento de bendición a su nombre no retarda su promesa como algunos la tienen por tratarse sino que es paciente para con quién para con todos no queriendo que nadie se siente sobre Dios Dios no quiere que nadie sino que todo hombre que todo ser humano que toda mujer que todo joven que todo niño brosega más arrepentimiento miren cuál es la voluntad de Dios estamos hablando de cosas yo no sé cómo usted lo está tomando pero yo lo voy a decir a mí y a veces piensa el pastor viene para el pastor conoce a sus joven ¿saben? y luego echa una cosa Dios revela a veces que a veces uno no sabe las cosas no yo no tengo que comer las cosas las bollichas ¿saben? yo no tengo que dándome candela para ver que hay fuego no me mando hay un Dios que habla ¿saben por qué Dios habla? porque ama su iglesia ama su pueblo y hay muchas formas en que Dios corrige a veces Dios muestra amén para que yo llame a la persona pero a veces Dios trae un mensaje para que Dios amén para azotar al pueblo para que el pueblo corrija todas sus cosas amén para que Dios amén no queriendo que nadie se venga le dé un mensaje que estén se agredan en el caso del caso de Elías y acá elías cuando llegó a Acá le dijo eres tú que tú vas a cruzar y Elías le dijo no, no soy yo sino tú y la casa de tu padre eres tú que mandas torcido en tu padre amén eres tú que tienes que arreglar tu vida hay gente que tienes que arreglar su vida delante de Dios y no estamos hablando puritarismo no estamos hablando amén de más alturo ni de más que nadie amén porque Dios lo que está buscando es corazones humillados este que reconozca su necesidad amén porque Dios quiere salvar un pueblo Dios quiere llevarse una iglesia y le está diciendo ciertamente vengo en breve a venir a tu vida o tener a tu casa amén porque vengo en breve y no sea que sea sorprendido y después de tanto que déjame gozar un buen aplauso a los amigos lo que pasa es que dijiste que parece que están esperando que sea Dios que le hable mire y luego dice una cosa hermano a veces yo como pastor quisiera llamar a la gente y decirle tú tienes que corregir esto tú tienes que correr de esa forma tuya porque si sigues así te vas a tener a veces tiene que Dios revelarse Dios tiene que manifestarse mire si evocamos el libro de Daniel capítulo 5 Daniel capítulo 5 Daniel capítulo 5 mire el rey de Sazán hizo una gran fiesta e invitó a mil de sus príncipes a una fiesta hasta ahí estamos bien hasta ahí no hay problema no hay problema invitó a mil de sus príncipes no hay problema amén pero que pasó empezaron en el jordorio Rafael amén en la fiesta se encendieron y entonces el rey de Sazán mandó a buscar los vasos cuando saquearon a Jerusalén se trajeron los vasos del templo consagrados a Jehová los vasos del templo de Jerusalén se los llevaron y en la fiesta los mandó a buscar para beber para hacer los guías para hacer fiestas y todo y cuando trajeron los vasos dicen que comieron y bebieron con los vasos consagrados a Jehová lo que está consagrado a Jehová está consagrado a Jehová si Dios tiene un mundo lo que es inmundo es inmundo y la iglesia aparte se adquiere a todo que ponga mi nombre y la gente que está en la iglesia promoviendo la misma vida que vivió en el pecado hermanos si ya Dios nos separó nos trajo desde la tinieva nos trajo sin duda Gracias.